¿Cómo estás? Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Los saludo a todas, a todos, con enorme gusto, a mis compañeros, con el aprecio y el cariño que se les tiene. Celebro profundamente que haya subido el salario mínimo, celebro profundamente que tengamos una pensión universal para adultos mayores, pero no puedo celebrar que gran parte de esa mejora en ingresos se tenga que destinar al pago del acceso a la salud. Creció en estos años 31 por ciento el gasto de bolsillo, lo que cada quien pone para su salud, creció en 50 por ciento el gasto para la salud de los hogares más pobres de nuestro país. Seis de cada diez mexicanos hoy se tienen que atender en consultorios privados porque no tienen acceso a los servicios de salud. Un millón de hogares mexicanos se están empobreciendo cada año por no poder financiar el gasto de y una enfermedad catastrófica. Este problema tiene su origen muy marcado y claro, la desaparición del Seguro Popular. Seguro Popular que atendía a 53 y medio millones de mexicanas y mexicanos, que nunca fue perfecto, que claro que había que mejorar, pero que daba la base con lo que se había construido para poder aspirar a un mejor sistema. Se optó por el borrón y cuenta nueva y por un experimento que ha costado vidas. Hoy no contentos con ese experimento primario que fue el Insabi, se intenta un nuevo invento con el IMSS-Bienestar, va a fracasar como fracasó el experimento anterior y el problema de este fracaso es que costará la vida de millones de personas y el bienestar de muchísima gente. Hoy en México tenemos 50 millones de personas sin acceso a la salud. Para muestra un botón, perdimos cuatro años de esperanza de vida al nacer, no había pasado eso desde que terminaron las guerras en la Revolución Mexicana. Por poner un ejemplo, citando esta gran ciudad de México, donde quien se decía gobernar pero fue candidato está hoy en este palacio, que lo escuche bien, en la ciudad de México, la ciudad que tiene la mayor infraestructura, el mayor personal médico y de enfermería de nuestro país, hay 2.6 millones de chilangas y chilangos sin acceso a la salud, se dejaron de realizar 3.1 millones de consultas externas, se dejaron de hacer 1.7 millones de consultas de alta especialidad, disminuyeron 40 por ciento las mastografías y 40 por ciento las intervenciones quirúrgicas, cada día que pasa hay gente que pierde la vida. Por eso hoy la bancada naranja viene a proponerles a ustedes que no pensemos en el pasado, que lo que hoy tenemos está peor, que pensemos en el futuro posible, qué sistema de calhut sí podemos construir para la siguiente generación. Y hoy les decimos, podemos construir uno más seguro y más popular, porque establecerá en la Constitución un seguro de salud universal, público y plural, un seguro más popular porque pondrá su centro en la prevención, uno más seguro y más popular porque permitirá que los mexicanos se atiendan en todo el sistema, sin importar si son hospitales públicos, privados o de la seguridad social. Uno más seguro y más popular porque asegura los recursos necesarios, interpone primero la salud y después el recurso que se necesita. Uno más seguro y más popular porque los mexicanos van a dejar de poner de su bolsillo y podrán atenderse de las enfermedades que más los aquejan. Uno más seguro y más popular porque inyectará siete mil millones de pesos adicionales con un porcentaje del IEPS de tabaco, alcohol y refrescos a la salud de los mexicanos. Uno más seguro y más popular porque construirá sobre la base de la tecnología. No hay país desarrollado que no centre su desarrollo en la columna vertebral que es la salud. Dejemos de pensar en el pasado, dejemos de pensar en el presente, pensemos en el futuro inmediato. Como decía Platón, dondequiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Si somos humanistas, pensemos primero que nada en la salud de las y los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias.